No le queda otra, porque eso anda provocando problemáticas, señora Suche. También, el Tahuaro también ha robado muchos recursos, se llama El Pridio, allá de Benito Juárez. Entonces esto nos queda impune, tiene que llegar, José Norte, a señor Tahuaro. Ya basta, ya basta con esos pristas, panistas, esos prián, esos chuchos. Ya estamos suaves, y ellos cansaron con esto que están haciendo contra las morenas. Ellos quieren hacer su manera, a propetizar el metro, y no se vale. Nosotros no vamos a dejar que privatice el metro, y quiere poner esos metros, y el Tahuaro ha robado recursos, que no es de él. El recurso, ahí está utilizando, siéntese, campañas, puras mentiras del Tahuaro. Puro, revoltoso, está haciendo a sus campañas, pura guerra sucia. Sí, eso queda muy claro. Que sepa la ciudadanía de la morena. Así que nosotros, no vamos a permitir que lleguen a eso, porque ellos vienen a masacrar a la Ciudad de México otra vez. Que hizo Mancera, que hizo Riqui Peña Nieto, que hizo Calderón, que hizo Ulises Ruiz, José Rochón. El camino fue Montiagudo, hay de esos cuentapendientes, queda muy claro. Y vamos a hacer que llegar a directos a penales, ya no va a ser el juicio político, que ha hecho el Congreso de Unión. Si lleva tiempo, se alargan esas horas para que la apruebe. Ahora sí, otra nueva presidenta, que no llega allá, ya todo suave, que se alarga el tiempo, que aprueba. Dice que primero se hace esto y a ver cómo va, que reciban eso. No, yo no voy a hacer eso ahora, va a hacer otra cosa. Está, directo a la penal, a Xochitl, a Santa Marta. Ahí está su casa, Santa Marta, a Xochitl. Ahí queda su casa, haga lo que quiera, ahí. Pero aquí, ahí hizo lo que se dio a la gana, señor Xochitl. A sus chichicles, que anda con ella, que es pegando papeles por todos lados. Anda pegando cartulinas, que ella es la presidenta. Es pura mentira, Xochitl, pura mentira. Queda muy claro, señor Xochitl. Y no va a querer llegar a la presidencia, porque son nuestras. Y logramos, porque hemos sacado a Riqueta Nieto, que se alargó del extranjero. Así es que también Vicente Fox va para él, porque está a favor de Xochitl. No se vale. Y tiene que venir Vicente Fox. No, que está diciendo a favor, señora Xochitl. Quiere llegar a la presidencia de la República. Porque ahí no se vale, porque ella trae, trae golpes, trae robos. Trae jamás, quiere cerrar todas las cosas. Hasta también, quiero recordarle, el huachiculero. Huachiculero, que nunca ha ido su contra. Ha robado petróleo. Ha robado muchas cosas. Ha robado, porque no ha tenido agua por todas las colonias, contra huachiculero. Entonces, hay muchas cosas pendientes que no han notado. Pero yo le mando aquí saludos a las redes sociales, contra el huachiculero. Porque a las colonias han sufrido agua, a las colonias que andan cerrando carreteras, andan bloqueando, por el abusivo huachiculero. Queda muy claro, a todas las unidades, que reciben los mensajes. Nos falta mucho que hacer, a sacar nuestras marranadas aquí en el país. Ha cometido daños, ha cometido robos. Ha matado la Chinapa, ha matado el Tantelulco, ha matado la ABC. Todo se sabe cómo se hace llegar al palacio. No hace cosas de trabajo. Haciendo el Manuel, hizo muchas cosas durante esos seis años que ha estado en el palacio. Él nunca llegó a sentar, calentar sillas allá. Él se va a recibir otra nuevamente al Estado de la República. Estuvo recorriendo durante esos seis años. Durante seis años, señor Manuel ha recorrido. Ha ido por todos lados a inaugurar carreteras, inaugurar puertos, inaugurar muchas cosas. Señor Manuel, él no mató ni un personal, ni estudiantes, ni ABC. Nadie mató a señor Manuel. Único fue, presidente, lo mejor que hemos tenido por señor Manuel. Por eso la gente lo quiere mucho a la Morena. Porque él tuvo, hizo bien el trabajo. Nunca fue a tener deuda en otro país. Nunca vendió aquí, aquí en el Ciudad de México. Nunca vendió. Ahora esperamos que no traiga deuda contra la soberanía, que es el Ciudad de México. Ya basta. Hemos pagado deuda y deuda que hizo Peña Nieto. Vendió México. Y el Ciudad de México ha sufrido pagando deuda. Y ver, vaya a robar dinero allá, extranjero. Y vende, que es el Ciudad de México. Eso ya basta, que hizo Peña Nieto. Deuda, hemos sufrido. Ya, estamos hartos deuda. Que sepa, señor Manuel, ya no queremos deudas que venda el país aquí. Por eso la gente lastima mucho. Lo quiere mucho a la gente. Porque él nunca robó, sacó dinero durante su campaña. Cuando él andó a todas las repúblicas. Quizá ver cómo hizo, donde sacó dinero. Pero ya aquí en los templetes. Por eso queda bien claro. Porque nosotros damos cuenta. Tenemos unas evidencias grabadas. Como hizo Ciudad de Manuel. Fue presidente lo mejor. Hemos tenido. Nunca sacó dinero a bancos. Nunca cerró a balba de agua. Nunca hizo todo. Nunca, o sea, hizo nada. Hizo buen presidente. Presidente de la República Mexicana. Aquí en México. Por eso, a la morena lastiman a señorita Manuel. Para que no se haga la música. Vamos a caminarle para que no se haga. Si no, podemos tener que citar el dedo. Por eso, yo también lastimo a señorita Manuel. Hizo buen gobierno. Y vamos a vigilar. Cuando él se vaya aquí en el palacio. Para que traiga buenas cuentas claras. Así que era Claudia. Con eso, lastimamos a señorita Manuel. Hizo buen gobierno aquí en el Ciudad de México. Entonces, nosotros, creo que vamos a tener una buena tristeza cuando él se vaya aquí en el Ciudad de México. Aquí, como le digo nuevamente, aquí está mi compañero. Pero, Mickey, la noticia también ha estado. La problemática que hizo Frenat. Tuvimos muchos golpes. Hemos recibido muchos golpes contra Frenat. Él ahora mismo ha comido nombres. Va a llegar aquí el Zócalo. Pero eso no va a permitir. Y eso es marranal que hicieron. 19 de este mes de mayo. Y, quédame claro. Quedan esas cuentas pendientes que hizo el PRI, el PAN, el PRD. Toda la guerra sucia. Fueron contra el Manuel. Que dice que no hizo nada. ¿Cómo carajo? Que no. Hizo todo. A donde se descansó. Entonces, seis años. Hoy, creo que están aquí en el Palacio Nacional, aquí en el país. Está descansando. Va a servir, asociada Claudia. Y buenos abrazos, Claudia. Y buenos abrazos, Teatro Manuel. Con muchas felicidades. Que vaya bonito. Pero nosotros vamos a vigilarlo. Que no ande detrás de usted en esos crímenes. Que andan matando a la gente. Nosotros vamos a estar vigilando hasta donde esté. Nosotros vamos a lastimar a Emanuel. Porque el único que hizo fue un gobierno aquí en el país. Y nunca provocó que dijera, no, culpí a esa persona. Al contrario. Que no dejó que provocaran. Ahí está la gente. Que fue provocado anoche. A que no dejara ese templete. Allá que el Zócal. Hoy está tardando en armar el templete. Porque todas las noches van a trabajar a armar templetes. A favor, señora Claudia. Eso fue responsable a señora Suchi. Porque hizo... Eso fue... Adiós.